Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de ConectaTutoriales.com Mi nombre es Rafael Tudurí, soy Adobe Community Profesional, así como profesor de diseño gráfico y hoy les traemos un tutorial teórico, concretamente un tutorial sobre tipografía donde vamos a aprender a diferenciar el kerning del tracking, ver para qué sirve cada uno y en qué momento deberíamos utilizar uno u otro. Si nosotros nos fijamos tenemos dos conjuntos de caracteres, en el primero hemos aplicado un valor de kerning de menos 100 mientras que en el segundo lo que hemos hecho ha sido aplicar un valor de tracking de menos 100. Si nosotros ponemos uno encima de otro podemos utilizar las herramientas de alineado automático para que fuera más rápido entonces veremos que hace exactamente lo mismo. Si lo miramos de esta manera nos preguntamos cuál es la diferencia, por qué podemos aplicar ese espacio entre caracteres desde dos sitios diferentes y cuándo deberíamos utilizar uno o cuándo deberíamos utilizar otro. Así que vamos a ver todo esto en este tutorial. Bienvenidos a ConectaTutoriales Tu comunidad oficial de usuarios Adobe ConectaTutoriales, líder en España y Latinoamérica Como se trata de un tutorial teórico y para que sea más sencillo comprender lo que vamos a explicar hemos publicado en nuestra página web que además les vamos a dejar el enlace en la descripción del vídeo o incluso encima del mismo en forma de anotación que le sea fácil acceder un artículo con toda la información teórica necesaria para comprender la diferencia entre kerning y tracking. Vamos a explicar por qué existe el tracking, por qué existe el kerning y para ello lo hacemos basándonos un poco en la historia de la tipografía. Os recomendamos que primero leáis el artículo y una vez leído podéis complementar esa información con este tutorial. Para empezar vamos a contestar a la pregunta de cuál es la diferencia entre kerning y tracking y veremos que principalmente nos encontramos con dos diferencias fundamentales. La primera y la más importante es que el tracking, si nos fijamos dentro de Illustrator nos dice que sirve para definir el tracking o el espacio para los caracteres seleccionados es decir, podemos trabajar con un grupo de caracteres, varios caracteres pueden ser 3, 4, 2, 5, puede ser varias palabras, una frase, un párrafo mientras que el kerning lo que hace es trabajar con la distancia o el espaciado entre dos caracteres precisos que nosotros indiquemos o a nivel general la segunda diferencia sería que mientras que con el tracking tenemos un espaciado regular igual en cada una de las letras el kerning es capaz de interpretar la forma de nuestra letra y ajustar ese espaciado para cada una de ellas de forma independiente entonces, si yo por ejemplo a la palabra aval le aplico primero porque es una palabra, un conjunto, un tracking de menos 100 veremos que aquí nos falta resolver esta unión inicialmente ABA se ve bien pero la última L no entonces, si nosotros nos posicionamos aquí veremos que podemos utilizar los dos valores para llegar a obtener un resultado completamente preciso si nosotros intentáramos resolver esto trabajando simplemente con el kerning veremos que no nos permite cuando tenemos seleccionado toda una palabra definir un kerning manual ya que en este caso deberíamos indicar dónde queremos posicionar ese kerning entre la A y la L quiero un kerning de 63 el resto está a cero porque lo definimos mediante el tracking vamos a poner el tracking a cero y ver qué opciones tenemos a la hora de trabajar de forma general con palabras con frases párrafos y utilizar el kerning vemos que no nos permite hacerlo de forma manual pero sí que nos permite trabajar con un kerning automático un kerning óptico o un kerning métrico así que lo siguiente es explicar cuál es la diferencia entre un kerning métrico y uno óptico si nosotros nos fijamos en la parte superior veremos que como es lógico cada letra tiene un ancho diferente no podemos hacer la I tan ancha como la W porque entonces no sería lógico partiendo de ese principio deberíamos pensar que la separación entre cada una de las letras tampoco puede ser equilibrada siempre debe tener un cuidado especial y único en cada una de ellas para ello nos podemos ayudar con las opciones de óptico y métrico y no tener que ir una por una ahora veremos cómo funcionan o cuáles son sus diferencias si nos fijamos en la parte inferior veremos que tenemos dos conjuntos de caracteres VA y MA en el primero trabajamos con una terminación y un inicio en diagonal así que estas dos letras encajan y las podríamos acercar bastante más mientras que en el segundo tenemos una terminación casi casi vertical y una diagonal que no están encajando si me fijo ambas tienen un kerning y un tracking de cero pero visualmente no nos da la sensación de que estén igual de unidas para solucionar esto podríamos utilizar por un lado el métrico o el automático que en este caso es lo mismo entonces si trabajo con automático con métrico que realmente el automático lo que hace es definir el sistema métrico lo que hacemos es que ese espacio lo ha definido previamente el tipógrafo a la hora de crear la tipografía en este caso ha dicho que si tenemos una V y una A la unión sea de menos 57 y si tenemos una M y una A la unión sea de menos 10 el sistema óptico no lo define el tipógrafo lo define el programa con el que estemos trabajando sea Illustrator sea Photoshop sea InDesign sea cualquier otro entonces si nosotros trabajamos con el sistema óptico veremos que hay una pequeña modificación y sí que nos ha acercado un poquito más esa A a la V para conseguir un poco de equilibrio nosotros en todo momento podríamos modificar posteriormente a mano tenemos que aquí nos está recomendando menos 69 pero realmente nos interesa por ejemplo menos 100 vamos a exagerarlo y entonces ahora aquí nos interesa corregir esa unión tenemos menos 14 podemos probar con 0 o con 10 en positivo y ahora sí más o menos tenemos un equilibrio visual en cuanto a la separación es muy importante que siempre que trabajemos con tipografía le pongamos especial atención que no nos quede ningún hueco desequilibrado si nos fijamos en la tipografía script o sobre todo tipografía con terminaciones de glifo veremos terminaciones con diferentes alternativas lo vamos a ver de un modo mucho más claro si trabajamos con el sistema automático o el sistema métrico que vemos que es exactamente el mismo nos daremos cuenta de que el autor ha decidido que tiene que estar bastante cerca de hecho tan cerca como un valor de 0 pero si lo hacemos directamente trabajando con óptico va a hacer el ajuste en base a la forma de la tipografía así que el programa va a identificar que tenemos este glifo de aquí y lo que ha hecho ha sido alinear el final de nuestro glifo con nuestra tipografía siempre decíamos que obviamente en todo momento si no nos gusta el resultado que nos está ofreciendo podemos terminar nosotros de modificar manualmente hasta conseguir un resultado óptimo llegados a este punto ya conocemos cuál es la diferencia entre el kerning y el tracking y además sabemos cuándo debemos utilizar cada uno de ellos del mismo modo conocemos que es el kerning óptico y el kerning métrico si realmente os ha gustado este tipo de tutoriales teóricos y queréis que realicemos más tutoriales de este estilo darle like, dejarnos un comentario en el vídeo o incluso solicitarnos tutoriales que pues siempre os estamos leyendo y estamos escuchando vuestras sugerencias y si queréis más contenido de este tipo en formato de blog y en formato de artículos os recomiendo que me sigáis desde twitter arroba conecta porque de forma habitual a diario voy compartiendo artículos tanto artículos a nivel de recursos como a nivel de teoría así que hasta aquí este tutorial espero que les haya sido de utilidad muchísimas gracias a todos por la atención y nos vemos en el siguiente